Tenemos que estar conscientes de que nos están condicionando en forma masiva Desafíen al estado de esclavitud corporativa El siglo XXI será un siglo nuevo, no el siglo de esclavitud No el siglo de mentiras y asuntos sin importancia Y clases y estatismos y todo el resto de los medios de control Será una época en que la humanidad se levantará por algo puro y correcto La humanidad se levantará por algo puro y correcto La humanidad se levantará por algo puro y correcto La humanidad se levantará por algo puro y correcto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.